Estimados vecinos de la zona 7B de nuestro distrito de Miraflores, la que habla, Carmela Segovia de Valencia, y las señoras que me acompañan, Lícida de Vegaso, y la señora Laura Torres de Sandoval, queremos manifestar a ustedes la razón de nuestra postulación, a ser representantes vuestros ante nuestra municipalidad, a ser elegidas en las elecciones a realizarse el 8 de octubre del presente año, postulando a ellas con la lista número 2. Queremos señalar que nuestra finalidad es la de servir de puente entre ustedes y nuestra municipalidad, entre ustedes y nuestra Policía Nacional del Perú, tratando siempre que vuestros requerimientos, sugerencias y alternativas de solución sean atendidas por nuestras autoridades. De darnos vuestra confianza, sabemos que la responsabilidad que asumimos es exclusivamente para poder lograr una mejor calidad de vida, coordinando con nuestras autoridades acciones para que siga mejorando, especialmente nuestra seguridad ciudadana. Se ponga atención en el tránsito y otras áreas más de nuestra municipalidad, tales como defensa civil, ornato, deportes, educación, etc. Siempre estaremos en contacto directo con la oficina de participación vecinal para hacer llegar vuestros requerimientos, vuestras propuestas. Lo que les ofrecemos es honestidad y dedicación en la responsabilidad que queremos asumir, dedicando al máximo nuestro esfuerzo a la solución de los aportes que ustedes nos hagan llegar. Les pedimos vuestra confianza y estamos seguras de efectuar nuestro mandato contando con su apoyo y participación. Lo cual nos asegura alcanzar los objetivos trazados. Destino de la zona 7B, esperamos tu apoyo este 8 de octubre marcando tu voto por la lista número 2. El lugar de votación es Alianza Francesa, la avenida Arequipa, número 4597, frente a Plaza Dea. Muchas gracias.